Sí, un partido en el cual arrancamos bien, yo creo que en los primeros 30 minutos estábamos con nuestro plan que traíamos, lo logramos y recibimos un empate ahí, un gol que nos puso un poco nerviosos y después del segundo tiempo empezamos con otra situación o mejoramos un poco más en la intensidad y estábamos ahí también, tal vez no tanto como queríamos, pero cayeron dos doles muy rápidos y después de ahí tuvimos que hacer las variantes necesarias y no nos alcanzó, pero estamos golpeados, dolidos por haber perdido una final, en especial yo, no crea que no sea dolido, la verdad que me hubiese gustado ganarla, hicimos todo para ganarla, pero no se pudo, sabiendo de que en Zapriza siempre nos han enseñado a ganar, pero en este caso nos toca aceptar la derrota dura y prepararnos para el próximo partido que es el domingo, retomar el campeonato nacional, ya esto tiene que quedar de experiencia para todos, así que enfocarnos en lo que va a ser el partido del domingo. Para repetir y seguir el tema de Anthony, ¿se siente usted en este caso seguro en el puesto? ¿Siente que esta derrota no le puede poner en jaque su permanencia con el Zapriza? ¿Y si este es el golpe más fuerte que se ha llevado como entrenador, Walter? Bueno, sabemos de las exigencias de Zapriza, la persona que esté en esta posición en la cual estoy yo sabe y es consciente de lo que se juega uno, pero vamos a esperar, vamos a esperar, uno nunca se puede sentir seguro en ningún lugar, es consciente y consciente de que todo rige a partir de los resultados, perdimos una final, ahora nos toca enfocarnos en el campeonato nacional, sabemos de que la queríamos ganar, pero no se pudo, no se puede tampoco votar todo por la orden, entonces yo creo que ahora hay que mantener la calma, fortalecer el grupo, animarlo, tirarlo para arriba, porque son momentos duros, ¿verdad? No es fácil perder una final y aceptarla como tal. ¿Cómo asume usted personalmente eso? Usted dice que nadie está seguro y que la exigencia es alta, pero ¿usted cómo lo asume y qué experiencia, como decía, puede sacar de esto para lo que viene y que lo más próximo es el domingo enfrentar a este mismo equipo, que hoy le termina ganando? Son experiencias, uno como entrenador, que siempre levanta la cara, creo que hemos hecho un trabajo profesionalmente bueno hasta el momento, y consciente de que Zapriza nos va, con nuestra afición, siempre nos va a exigir un campeonato, y ahora nos toca enfocarnos en esta segunda etapa de este torneo, ¿verdad?, que es importante, y campeonato nacional, campeonato nacional que hemos venido ahí remontando, entonces aceptar las cosas tal como son, ¿verdad?, pero ya hay que cambiar el chip, si me hubiese tocado ganar también estaría pensando en el domingo, ¿verdad?, no es excusa, hoy estoy pensando en el domingo, sabemos de lo importante que es para nuestra afición, y los jugadores más cuerpo técnico, somos conscientes de lo que nos estamos jugando todos. Más allá del tema de su permanencia, que los colegas se lo han preguntado, yo quisiera preguntarle por el volumen de juego en el partido, el partido estuvo ahí, ustedes estaban empates, y como usted lo decía, muy rápido, ¿verdad?, le caen los dos goles a Zapriza, y quizá el tercero creo que es el más lapidario, porque ustedes la pierden en salida, uno de los aspectos que usted más trabaja en el equipo, me gustaría un comentario suyo a nivel de cómo vio usted esa jugada a nivel propiamente de las acciones del partido, gracias. Sí, yo creo que nosotros en el primer tiempo fue parejo, ¿verdad?, el segundo nosotros entramos un poco mejor con algún control del juego, de hecho que no habíamos recibido ninguna opción de peligro, y hubo una jugada ahí en la cual teníamos que hacer un despeje, nos confiamos, perdimos el balón, fue una falta, y ellos aprovecharon bien el balón parado, así que ese es mérito de ellos, y después de ahí cayó otro gol, también bajo una pérdida de balón que quisimos salir corriendo cuando estamos en una seguridad, y hay que parar el balón y apoyarse, pero eso es fútbol, los fútbol son de errores, hoy cometimos eso, y tratar de mejorarlo el próximo partido, ¿verdad?, porque fueron dos goles que golpearon, posteriormente hicimos unas variantes, los que ingresaron lo hicieron bien, tuvimos el segundo gol, que fue un buen gol de Marvin, y ahí al último tuvimos una de Jimmy Marín, y después optamos por jugar al juego directo con Kendall, pero no dio el resultado.